Esta es precisamente una de las interpretaciones de la oración penitenciaria, ¿verdad? Hay que orar porque el espíritu siempre está presto y la carne es débil. Entonces hemos vinculado esa parte B del texto como hay que orar porque la carne no quiere mentiras del diablo. Eso no es lo que está diciendo el texto. Eso no es lo que dice el texto. Pero hay un montón de cristianos que se metió en la cabeza eso que le dijeron tradicionalmente. Dicen, hay que orar porque la carne es débil. Miren, eso no es lo que está diciendo el texto. El texto está diciendo, hay que orar, punto. Hay que orar. Y desde luego. Oramos porque tenemos conciencia y claridad de que como humanos, como humanos, podemos errar al blanco de la vida en Dios. Y como consecuencia de ello, caemos en tentaciones. Pero si mantenemos una conversación perenne y permanentemente con Él, oiganme, seremos avisados, se nos encenderán las alarmas de la vida, nos constriñirá el Espíritu Santo, nos provocará anuncios en el camino y de esa manera entonces no caeremos, ¿qué? No caeremos en la tentación. La oración tiene propósitos de intenciones diversas. En Santiago capítulo 5 y verso 16, la parte C, esa partecita C, Santiago, la oración del justo es poderosa y es eficaz. La oración del justo es poderosa y es fracaz. Permítame explicar eso en un momentito breve, porque hasta en eso tradicionalmente nos hemos equivocado. Hay gente que cree y entiende que lo que es poderoso es la oración. Y cada vez que yo escucho eso, yo digo, ay Dios mío, ¿por qué no vendrá más gente los martes al estudio bíblico? ¿Por qué no vendrán los viernes al estudio bíblico? ¿Por qué no vendrán los jueves al estudio bíblico? ¿Por qué? ¿Cómo vamos a plantear que la oración es poderosa sí porque sí? Mire, si la oración fuera poderosa, todas las religiones tendrían poder. Porque todas las religiones se oran. Hasta las demoníacas oran. Por lo tanto, no es la oración la poderosa. Poderoso es el Dios al que oramos. Poderoso es el Dios al que pedimos. Ahora, desde luego, que cuando tenemos situaciones de crisis, cuando tenemos momentos de dificultad, cuando tenemos situaciones de error, cuando tenemos situaciones de aflicción, entonces a través de la experiencia de la oración, vamos a Dios. Y el único vehículo de comunicación es la oración. No, por lo tanto, se empieza a partir de esa premisa. No es que la oración es poderosa. Es que ese vehículo de la oración es lo único que tenemos para hablar con Dios en la comunicación con Él. Y cuando entramos a la experiencia de la oración, oígame, al infierno le tiemblan las rodillas. El que debe entender que la oración es poderosa es el diablo. Los cristianos debemos entender que poderoso es el Dios al que oramos. El vehículo de la oración para Satanás, porque, obviamente, el mal viene y pone una dificultad en usted, pone una crisis en usted, pone una situación de adversidad en usted. Y cuando la pone, cuando coloca esa situación de adversidad, el mal va a observar su actitud. Y, desde luego, si usted cae en la crisis, si cae en el pánico, si cae en la angustia, si cae en la desesperación, si cae en el llanto, el mal va a tener satisfacción, porque está diciendo que estoy logrando mi propósito. Pero, cuando el mal cree que usted, en lugar de ello, va a la oración, entonces el mal tiene que decir, ¡ay, mi madre se fue a orar! Eso no era lo que yo quería. El vehículo de la oración para Satanás se hace poderoso, pero, para usted, el Dios al que usted ora, el Dios al que usted pide, el Dios al que dice la Escritura, el que no escatimó ni a su propio hijo, como no nos dará, juntamente con él, todas las cosas. Ese es el poderoso. Ahora, mira lo que nos dice Efesios, capítulo 6, verso 18 y verso 19. Mira lo poderoso que es la oración, desde esa perspectiva. Oren en el Espíritu. Oren en el Espíritu. Orar en el Espíritu quiere decir, oren conforme al propósito de Dios. Eso es orar en el Espíritu. Es orar conforme al propósito y a la intención. Pero, usted puede estar gritando y no necesariamente está orando en el Espíritu. Usted puede estar orando y hablando en lenguas y no necesariamente tiene que estar orando en el Espíritu. Usted ora en el Espíritu cuando usted está orando dentro del marco del propósito de Dios. Oren en el Espíritu. En todo que, en todo momento, competiciones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Mire que extraordinario. El día pasado conversaba con unos hermanos sobre la bendición y la experiencia bendita de la oración. Cuando yo comencé a abrir la obra de la iglesia que está precisamente en el pueblo de Guayná, iglesia de Dios Pentecostal del sector La Pama de Guayná, pues yo trabajaba secularmente y tenía a mi cargo la ruta, los vendedores sabrán aquí, si yo dijera la ruta del hambre, ellos saben el sector que es, pues tenía a mi cargo la ruta del este. Por alguna razón, la gente del este compra lo que necesita. Los comerciantes compran lo que necesitan. Y yo tenía toda esa ruta, toda esa ruta desde Cagua por ahí hacia arriba, todo el este y todo el sureste. Yo tenía que salir temprano a trabajar y tenía que salir temprano a vender gomas de auto y accesorios de auto y piezas de auto. Y desde luego los que son vendedores saben cómo funciona esto. Uno llega al negocio del cliente y el cliente atiende a todos sus clientes y el vendedor se queda para cuando pueda por dos razones, porque va a vender y porque va a cobrar. No quiere bregar con él. Entonces uno tenía que quedarse aquí a expensas a que lo atendieran y muchas veces le tomaba a uno una hora, hora y media. Entonces de ahí uno salía pensando de ahí tengo que correr ahora porque tengo que ir para este otro pueblo. Y eso. Es una desesperación constante. En mi caso la desesperación se multiplicaba porque yo era el chofer de la guagua de la iglesia. Y yo tenía entonces que llegar por lo menos una hora antes del culto para entonces sacar una guagua vieja que en la situación había que prenderla empuja para montarme en ella y salir a buscar los hermanos. Y desde luego yo tenía esa preocupación. Pero mire qué interesante. Era un viernes, era el culto. Yo venía corriendo. Y les voy a decir la verdad. Yo hubo espacios de tiempo donde metí el carro entre 90 y 100 millas. Yo voy a decir la verdad. Ya es un delito que ha prescrito por casi 40 años. No hay guardia que me dé un boleto por el favor. Y esa es la verdad. Mi desesperación, mi desesperación por llegar a casa, por correr para la iglesia me llevó a conducir de manera exagerada. Llegué, hice todo, llegué, busqué a los hermanos, pero cuando me paré frente a una casa de una jovencita que se llamaba Miriam y salió llorando y cuando salió llorando le digo, Miriam, ¿te pasa algo? Me dice, no pastor, no me pasa nada, es que me dio alegría de verlo porque desde la madrugada Dios me ha tenido orando por usted y orando por usted y orando por usted y llegó un momento en que le dije a Dios, Dios, yo estoy cansado de orar por él, déjame irnos ya y ella dice, y no podía, tenía que seguir orando por usted. Bueno, pues le di las gracias por haberse fastidiado en la mañana y la tarde y la noche orando por mí. Llegamos al culto, terminamos el culto, por la mañana yo salía a la compañía donde yo trabajaba, ellos tenían un taller de mecánica enormísimo, muy bueno y le dije a uno de los mecánicos, oye, chequéame la alineación del carro, subió el carro en un gato, en un gato hidráulico y cuando subió el gato, el carro subió y la goma delantera derecha se cayó. y él entró a la oficina corriendo, me dijo, venga acá, tú tenías eso pegado con chicles. Y yo le dije, no me sé, yo no le he quitado ni un tornillo, me sé, ¿cómo tú veniste hasta aquí en este carro? Y ahí fue entonces el Espíritu Santo que me hizo recordar a Miriam toda una madrugada, toda una noche, todo un día orando, diciéndole al Señor, déjame quieta ya Señor, no, dice, ahí empecé a llorar y le dije al mecánico, le conté al mecánico la experiencia, oiga, me fue de bendición extraordinaria como me dijo, el domingo yo quiero ir contigo para la iglesia para que oren por mí también, oiga, la experiencia de la nación, Dios nos manda a orar por nuestros hermanos, Dios nos manda a orar por nuestros amigos, Dios nos manda a orar por nuestros vecinos, Dios nos manda a orar por la gente que está en nuestro entorno, Dios nos manda a orar, miren que clase de sentido del humor Dios tiene, nos manda a orar hasta por nuestros enemigos. La experiencia de la oración es maravillosa, esto sin decir que cuando entramos a disciplinas espirituales como en la oración vemos más actividad en el orden espiritual y tomamos control y tomamos autoridad en ese orden. Mire, la gente que entra a disciplinas espirituales entra a una experiencia permítanme decirlo de esta manera de hipersensibilidad que perciben cosas que otros no perciben, que se percatan de cosas que otros no se percatan. Haga la experiencia, viva la experiencia, entre en ella. Es un elemento de afinidad, es un elemento tan extraordinario que la gente que vive en disciplinas espirituales como esta oración pueden tener sensibilidad a cosas que otros apenas, apenas las tienen. Mira lo que nos dice Mateo capítulo 17 verso 14 al verso 21 dice cuando llegaron a la multitud un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor ten compasión de mi hijo le das ataques y sufre terriblemente muchas veces cae en el fuego o en el agua se lo traje a tus discípulos pero no pudieron que sanarlo a generación incrédula y perversa respondió Jesús hasta cuando tendré que estar con ustedes esto se lo dijo no al padre se lo dijo a los discípulos hasta cuando tendré que estar con ustedes hasta cuando tendré que soportarlos tráiganme acá al muchacho Jesús reprendió al demonio el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquel momento Dios después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado con un jegaño como el que les dio no van a volver a hacer preguntas en público en privado les preguntaron les preguntaron porque nosotros no pudimos expulsar y Jesús les dijo porque ustedes tienen tan poca fe les respondió les aseguro que si tienen fe tan pequeña con un grano de mostaza podrán decirle a esta montaña trasládate de aquí para allá y se trasladará y para ustedes nada será imposible pero este género no sale sino con oración y ayuno fíjense que les estoy diciendo que cuando entramos a disciplinas espirituales vemos más actividad en el orden espiritual y tomamos control dentro de esa actividad mire que dato interesante este es un ejemplo claro desde luego hay quienes han interpretado esto de manera muy cándida y entienden que Jesús les dijo a los discípulos que ese género es decir el tipo de demonio la clasificación del demonio que había en el muchacho no salía sino es con oración y ayuno y hay gente que ahora se ha dedicado a crear laboratorios espirituales para identificar clasificación de demonios vamos a ver hay unos demonios que salen en un dos por tres pero hay otros que dan trabajo y si ese da mucho trabajo eso no es lo que dice el texto no es lo que dice el texto cuando usted va a orar en espera de un milagro de Dios usted no tiene que importarle lo que hay al lado de allá usted lo que tiene que asegurarse es quien está al lado de acá con usted no es decirle no es decirle a Dios ayúdame aquí es decirle al demonio necesitas ayuda porque yo estoy con Dios y mire el dato interesante los discípulos no pudieron expulsar el demonio no lo pudieron expulsar y ahora viene la pregunta ¿por qué no lo pudimos hacer? ¿qué falló en nosotros? y Jesús les dice lo que falló aquí fue la fe y ese género de falta de fe ese género que hace fallar la dimensión de nuestra fe adviene como resultado de no haber tenido tiempo para orar porque que la oración es comunicación la oración es relación la oración es amistad la oración es conocimiento de Dios la oración es entendimiento de su poder la oración es seguridad en el eterno y como esa experiencia de la oración genera precisamente la virtud de la fe ya no hay sencillamente lo que Jesús les estaba diciendo es señores el demonio no salió por una sencilla razón porque ustedes no han desarrollado una experiencia plena de intimidad cuando ustedes comiencen a desarrollar una experiencia plena de intimidad a ustedes no le va a importar cuan grande o cuan pequeño sea el demonio por una sencilla razón porque lo importante no será cuanta fe se tenga lo importante será saber con la fe sencilla que al que tenemos es el que venció al mar el que venció al diablo el que venció a los demonios el que venció al infierno por lo tanto dentro del marco de esa metáfora lo que Jesús está diciendo es simple y es sencillo no se trata de cantidad de fe de lo que se trata es de convicción de fe si ustedes tuvieran la fe que tiene una semilla de una mostaza si ustedes tuvieran la fe que tiene la semilla de una mostaza y cual es la metáfora y cual es la fe que tiene la semilla de la mostaza oiga la fe que tiene la semilla de la mostaza es que en sí misma ella sabe que en la mano del agricultor nunca producirá un arbusto por lo tanto la fe de la semilla de la mostaza en la mano del agricultor le está diciendo al agricultor acaba entiérrame métame en la profundidad de la tierra tápame abandóname déjame expensa a la experiencia climática déjame expensa al ambiente y te aseguro que cuando tú regreses de nuevo vas a encontrar un arbusto si tuvieras la fe ahora ¿cómo desarrollo esa fe? intimando intimando caminando con él y hablando con él corriendo en la pista y hablando con él fregando los trastes dichosos que hay que fregar de un mil y hablando con él vistiendo la cama no hay un dolor de cabeza más grande que vestir una cama y hablando con él montándote en el vehículo y en lugar de estar peleando mira ese mira que bruto que se metió para la derecha con la señal olvídate esas tonterías ve hablando con él aprovechando cada tiempo de tu vida cada espacio de tu vida para hablar con él no oramos para que él nos responda basta saber que nos escucha y como fuera padre bueno nos sabrá dar mucho más abundantemente de lo que esperamos de lo que pedimos porque a fin de cuenta la oración no es poderosa el que es poderoso es al Dios al que nosotros oramos y yo termino con esto no me han puesto todavía ahí la pantalla cuanto me queda pero yo termino con esto yo estoy seguro que digo segunda de crónicas capítulo 7 y todos los que conocen el texto dirán si se humilla en mi pueblo sobre el nombre eso no es que voy a hablar segunda de crónicas capítulo 7 dice que Salomón construyó el templo lo edificó lo levantó lo erigió estableció todo el sistema protocolar y después que hizo eso después que hizo eso dice cuando terminó de qué orar ahí está donde yo quiero ir cuando terminó de orar descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios y la gloria del Señor llenó el templo usted ve lo que dice el templo estaba hecho estaba construido era una de las grandes maravillas de su tiempo venía gente de todo lugar a verlo todo el mundo estaba fascinado con la elegancia con la exactitud con la perfección con la que se construyó el templo todo estaba listo el holocausto era inmenso allí se llevaron cientos y miles de ovejas de carneros de coderos de animales para sacrificio aquello era un espectáculo como nunca Israel lo había hecho ahora note bien estaba el templo había presencia de Dios no tenían todo listo para el sacrificio había presencia de Dios no cuando Salomón hubo orado cuando Salomón hubo orado cuando él terminó de orar entonces si es verdad que se descendió allí una experiencia extraordinaria de la presencia de Dios descendió fuego del cielo la vida de oración y vuelvo de nuevo a repetir la vida de oración no puede ser un cliché pecado en la experiencia de un cristiano hay dos cosas de las que yo siempre me ocupo en la oración una de ellas es que en lo que consigue la oración privada nadie me tiene que ver orando y en lo que consigue la oración privada nadie me tiene que escuchar orando yo tenía un jovencito que cuando pastoreaba el brujito alto que se apegó a mí los papás me decían pastores usted es más papá de él y más mamá de él que nosotros porque él se levanta por la mañana y lo que quiere que hice con usted y estar con usted todo el día yo era el que no quería estar con él mucho tiempo porque hablaba hasta por los codos y desde luego él quería imitarme en todo él quería imitarme como me vestía quería imitarme en todo pero un día descubrí que tenía una frustración conmigo tenía una frustración bien seria conmigo y un día que íbamos camino hacia pose me dijo yo estoy frustrado contigo yo estoy bien frustrado le digo ¿por qué? y me dice porque cuando tú oras yo me pongo de rodillas al lado tuyo porque yo quiero aprender a orar como tú pero no te escucho y como no te escucho yo no sé cómo tú oras yo quisiera orar como tú le dije dale gracias yo cantas conmigo precisamente porque no me escuchas como oro porque el día que tú me escuches orando probablemente ese día no vas a perder caminando conmigo no hablamos de la experiencia de la oración un cliché pero hagamos de la vida y de nuestras acciones todo un tiempo de oración me tomo casi una hora hacer el anuncio para el sábado para el sábado que viene el Señor nos lo bendiga nunca habíamos borrado el tiempo para un anuncio un anuncio de oración haga de su vida una vida de oración resuelva sus problemas orando se va a encontrar siempre con alguien que le va a decir tú crees que todo lo resolverás orando si todo lo vas a resolver orando claro que sí pocas en pie no sé si entre nosotros haya alguien que no conozca Jesús tal vez a través de la radio a través de la televisión tal vez a través de la internet haya alguien que no conoce a Jesús pero quien no conozca a Jesús tiene hoy la gran oportunidad de acercarse a Él de abrazarse a Él de rendirse a Él de tomarse de la mano con Él y si hay alguien en esta mañana yo lo invito a que de pasos de fe hasta el altar voy a esperar unos segundos los que están a través de los sistemas le invito allí donde está para que dé un paso de fe y se abrace a Jesús si hay alguien este es un buen momento para abrazarse a Jesús por el otro lado a Jesús por el otro lado a Jesús a Jesús